Como recuerdo de esos tiempos Que no traeba ningún peso Batallándole al camino Pensé que era mi destino Pero un día cambió mi suerte Y hoy estamos al corriente La capital Sinaloa Por Zapata vieja historia Ahí quedaron recuerdos En infancia que aún me perdó Que mis padres adorados Siempre me echaron la mano De todo anduve chambiando Militar en San Ignacio No era como lo esperaba Lo que aunque estuvo pelada Pues a mí no me alcanzaba Algo de más ocupaba Y que al gabacho ya ya comencé a jalar No estuvo fácil como se han de imaginar Pero yo poco fui avanzando Y me pude superar A una bella dama yo me fui a robar Y con el tiempo una familia me fue a dar Luchando por ellos Y con el tiempo una familia me fue a fallar Y con el tiempo una familia me fue a la familia Y con el tiempo una familia me fue a la familia Con el tiempo una empresa Con el tiempo una familia En el tiempo una familia me fue a la escuela Y con el tiempo un asiento Y con el tiempo una emancipitación Y el cuñado, nunca me han dejado abajo Cuando yo voy pa' Sinaloa, le echo vuelta a la familia Mis amigos de la infancia, que andamos en la vacancia Y a motores como Pacolio, siempre estuvieron con uno En Salve Río Colorado me miran, a un lado de mis socios siempre me verán Compa Roberto Matalote, los gallos me han de cuidar Ya me despido, unos obreres tengo ya, Jesús o Piedad por nombre yo he de llevar Un Picasso para los gringos, no se les vaya a olvidar ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.